... ... Ahí vamos entonces Santos Sánchez tiene que estar en el palo número uno en el confinio de la marca de Sánchez y al dos para Nahuel Grioso en el festival de la marca de Morelia en el fútbol Bueno, atención a ver una mamá y un papá que le falta un gurí Los tenemos acá en el escenario Porque le preguntamos al hombre y es chiquito, no sabe Así que a ver las mamás y los papás Peguen una grada para el costado, a ver si le falta alguno de los guríes Acá están en el escenario, hay un matrimonio acá que lo encontró A chiquita, eso le vamos a ir preguntando al hombre Señores, me voy entonces, vamos con Nahuel entonces Nos vamos, nos vamos, nos vamos Entonces señores, se va Nahuel Drio, eso puede ser las novedades Señores, qué linda que mantiene, pasan los que nos queda Agarra, ahí estamos, ahí está como va a trabajar el pesado Ahí está, me gusta Paulino, Paulino, tiempo, 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 tiempo Vamos, vamos, vamos a empezar en este nuevo Fuerte el aplauso, chiquito Qué grande Nahuel Drio Santo Sánchez le está faltando Ajá, bueno ahí va la gana Nahuel pero largó del uno, no importa, no importa Pero Santo Sánchez en el cocodrilo de Sánchez le está faltando Qué grande, flaco Guarda muchachos, ahí estamos, ahí Nahuel entonces Ahí estamos Ahí estamos Vamos entonces, vamos entonces, nos está Santo Sánchez en el cocodrilo Bueno, ahí fuimos al uno, ahí está, ahí está el cocodrilo en el uno Vamos en el dos, entonces en el dos tiene que venir, ya le digo, Pansano, ya le digo Rulo Hueti en el poncho Pampa de la marca de Diris Ahí estamos Diris tiene que atracar en el palo número dos Ahí estamos entonces Vamos Santo Sánchez, está en el cocodrilo en el palo número uno Y allá tiene que atracar este tiris en el palo número dos Bueno Ahí estamos Ahí estamos Santo Sánchez entonces en el palo número uno en el cocodrilo Y vamos Diris Tiene que atracar en el palo número dos Bueno Bueno, señor Tito Almond Por favor, por favor, al comisario, se puede atracar el escenario, por favor Lo necesitamos urgente con el palo número dos ¿Puede ser? A un poquito, por favor, al comisario, se puede atracar Ahí estamos, Santo Sánchez entonces En el cocodrilo de Sánchez ya está, en el palo número uno Y Rulo Hueti está en el poncho Pampa de la marca de Diris Ahí estamos Ahí cayó Santos, en Orquetau, en Chorriñón y la Cruz Para probar la virtud de que se va a hacer el agua Ahí estamos, señoras y señores No le tenga miedo, miedo, que más miedo le va a dar No me le vaya a aflojar cuando se vaya hasta el suelo Enganchelo hasta el piguelo Para que seca la rodaja y agustecen bien la paz Que no se olvide que anda el pelo Ahí estamos, señoras y señores Ahí está trenzando, señores La soga del paisano Y se van a venir las novedades En la categoría ya vamos tirando para la mitad De todas las montas Vamos a ver Qué es lo que pasa Ahí estamos Vamos a ver lo que depara al Santos Sánchez, señoras y señores Vamos a ver lo que le depara la suerte Ahí estamos, vamos Santos, viejo nomás Ahí estamos, la espera de patas abiertas, señoras y señores Se va a aflojar un poquito la carita Vamos a ver lo que le depara el paisano Bueno, y espero que no haya nada Vamos a levantarlo con el aplauso Tiene que estar Lulo Huetti, señoras y señores En el poncho pampa de la marca de Diris Y atención los acarreadores Para Gabriel Alfonso Tienen que traerme el satanás de la marca de Merlo Acá al palo uno Acá está Don Merlo, así que me autorizó El que venga el caballo El satanás de la marca de Merlo Acá está Don Merlo El que no me miren El que no me miren mal, medio malo Vamos, señoras y señores Huetti y señoras del mundo El que está Que está en el palo número 2 En el palo número 2, señor El poncho pampa de la marca de Diris Y tiene que venir al 1 para dormir Alfonso, el satanás de la marca de Merlo Señoras y señores Vamos a ver lo que le depara la suerte al paisano Ahí se está acomodando Ay, que ganso el gatito Tienen las manos en el palo, señoras y señores Vamos a ver lo que le depara la suerte Está buscando el contrapelo al paisano Se puede, no venimos, novedades, señores Bien paradito, ni mal Ay, señoras y señores Vamos a ver lo que le depara la suerte al paisano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que lástima Fuerte, fuerte el aplauso para el sur Huetti, che Re-campeleada lo echó el paisano Parecía que la había entregado ya Pero no le volvió a la madre Vido el hombre Fuerte el aplauso para él Vamos Vamos Entonces al uno El satanás de la marca de Merlo Tiene que venir para Gabriel Alfonso Y allá el palo número dos Tiene que venir para Matías Medina La tijera de la marca de Diris Ahí estamos Si en los pagos de arañados en provincia cordobesa Vi realizar una destreza que me dejó impresionado Aparte de emocionado para ustedes Les destaco Ni muy gordo ni muy flaco lo uno tenía que hacer Si en el palo no ha de ver otro animal más besaco Estaba malo en el palo como Sofino Toriao Y un mozo bien preparado en una gritó soltado Que de este nombre el resbalo salgale como el cuadre Y sin pecar de compadre la monta de este loguno Se la dedico oportuno para el cumpleaños mi madre Si a la salida nomás se le volvió contra el suelo Pero el coraje y el piguelo se sintió el hombre capaz Las soteras y achachas y atiendan los que les hablo Ya que este tema el entablo no lo es parón en invierno Que si el coche de un infierno es el hombre en el mismo diablo Por allá salió un sombrero como un plato volador Y el vagual con más dolor se ponía cabortero Un remolino certero a un lado y al otro lado Me lo ha desacomodado pero a ver si le desplomo Salió el paisano del lomo y hasta el piguelo ensartado Se deshacía el locutor para narrar todo esto Yo no aceptaría su puesto ni por la plata mayor El vagual corcoviador hacía ese y más ese Y entre derecha y revese siempre ganaba el campeón Después para dar el primero ya no precisaba jueces Y fue el 25 de mayo Y fue el potro como un rayo un verdadero desliz Pero fue el hombre tan feliz pero con tanta humildad Que no dijo nada más al requerir de la gente Se la brindó humildemente para el cumpleaños mamá Y un aplauso sostenido y miles de exclamaciones Surgió de los corazones de los que éstas ya habían venido Flores pañales han caído en su homenaje quizá Pero él se emocionó más al regresar Pero cuando recibió casi llorando El beso de su mamá Ahí está para todos los paisanos Y siempre lloran Ahí estamos entonces Vamos con Gabriel Alfonso En el satanás de la marca de Pablo Vamos a ver que toda la suerte En el paro número uno Matías Berlín Ya está en la tijera En la tijera de la marca de Diris Ahí estamos entonces Y después Después que el árbitro uno Tiene que venir Carlos Sandoval En el cantillero de la marca de Cejas En el paro número uno Estamos Acomodando el desigual del paro número uno Eso En el paro número uno Alvaro con el cuarto En la tijera de la marca de Lis Y en el paro Entonces Ahí ganzen ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la mejor iniciación que puede tener el jinete es el aplauso de la gente, yo creo que la gente de esquina lo hace compensar con un fuerte aplauso. ¡Esa me gusta, che! ¡Ahí estamos! Ahí lo van a sentar un poquito, bueno, sí, ven que está medio, medio mareo nomás por el golpe. Era Matías Medina, señores, el que pasaba, tengo que completar, señores, el palo número uno tiene que atracar, después para Carlos Sandoval, el cantinero de la marca de Cejas, y después al dos para Jerónimo. Ahí estamos entonces. Allá tiene que completarme el dos para Jerónimo Almeno, la cuartetera de la marca de Iris tiene que largar en el palo dos. Y acá estamos esperando que salga el Satanás para Gabriel Alfonso y la marca de Don Carlos Merlo. ¡Y acá te da cuenta! ¡Aha Coordinadora! ¡Buenas flotas, brengas, 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 brengas! ¡Qué lástima, che! ¡Era con un verde lango, cerro por todo! ¡Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para el paisano Gabriel Alfonso, che! ¡En el Satanás de la marca de Merlo! ¡Ahí estamos entonces! ¡Vamos al palo número uno! el cantinero de la marca de Sescas tiene que venir para Carlos Sandoval y allá el palo número 2 para Jerónimo Olmedo la cuartetera de la marca de Diris bueno, ahí estamos ahí estamos tiene que atracar la marca de Sescas el cantinero al 1 y para Jerónimo Olmedo, muchachos la cuartetera de la marca de Diris ahí estamos ahí están trabajando los atalladores ahí estamos ahí estamos, eso es lo que tengo anotado acá, muchachos tiene que venir al 1 el cantinero de la marca de Sescas para Carlos Sandoval y al palo número 2 para Jerónimo Olmedo la cuartetera de Diris eso es lo que tengo lo que tengo anotado ahí estamos acomodándose los palenques señoras y señores y quiero decirles que en una vaina de cuero para que bien me la proteja tengo una tijera vieja de mis tiempos de campero marca Ciervo buen acero son sus criollos atavismos y al que el tiempo y sus modismos me han dejado a pata en la huella pareciera que con ella me siento montado lo mismo el recuerdo de un amigo que en la memoria se queda un tal Vitoriano Arqueda muy generoso conmigo ese fue el modo testigo que en una ocasión me dijo por paisano y por prolijo en suya esta pertenencia ya que sos de mi perencia como uno más de mis hijos y que decirle el picazo que cuando no lo montaba y antes de salir le echabas un retoque por si acaso y supe escuchar al paso alguna mesa famosa pueblera decirlo bien salamero pero con cierta vergüenza con gusto daría mis trenzas pa'l filo de esa tijera y una vuelta que la mala me había chupado como andula anoticiado y en esquina me fui a la estancia de los talas a Saboncito Barcala me dio trabajo consciente y en el tiempo suficiente terminé y eché el regreso con 170 pesos nunca pongo cuatro dientes y hoy y hoy que la mala me chupa como un muchacho bandido si a la vieja en un descuido que por ahí se nos retoba le suelo tuzana a Escoba para escucharlo el sonido ahí estamos entonces Carlos Sandoval está en el cartinero de la marca de secas en el palo número uno y Jerónimo Hermedo en la guitarrera de la marca de guiris ya está afrontándose en el palenque número dos y Jerónimo Hermedo hombre eli Ahí estamos Vamos a ver lo que le depara la suerte Señoras y señores Ahí está ¡Ay, lo manchó el cantinero! ¡Buena, Paulina! ¡Ah, qué lástima! ¡No es un manchó el caizano! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Che! Para Paulito Sandoval que pasaba en el cantinero de la marca de Ceja. ¡Vamos, Jerónimo Olvedo! La cuartetera en la marca de Dini, ya está en el petón, el palo número 2. ¡Viene que venir al 1! ¡Al 1! ¡Eh, pero para no cambiarle el palo a Dini le vamos a poner, le vamos a poner a Luis Gómez en el infiel de la marca de Aguirre. Eso lo tengo al atado. Así que el infiel de la marca de Aguirre tiene que venir al palo número 1. ¡Ahí estamos! Liris está largando ya la cuartetera en el palo número 2 con Jerónimo Olmedo. Vamos a ver lo que le depara la suerte a los muchachos. Y acá, completen menos, muchachos. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Tiene que venir la marca de Aguirre para Luis Gómez al palo número 1. ¡Ahí estamos! ¡Abuelito Miguelio! ¡Acá le llama Don Carlos Nudo! Al palo número 1. ¡Nada que ven! El pan con el ojo era esa. Acá en el escenario la voy a empezar a Don Carlos Nudo. ¡Ahí se va! ¡Me voy, me voy, me voy! Entonces, en la cuartetera vamos a ver cómo nos llama el cuarteto el muchacho. Se va a empezar la caja en el sur. Y se va a empezar la caja en el sur. Y buscó el pan con el goma, señores. Y la va para la gente. Y es muy rara más clara. Y hay tiempo, y hay tiempo, y hay tiempo. Y hay un aplauso, señoras y señores. Para el Jerónimo Olmedo, el paisano que pasa. Vamos, entonces. Luis Gómez tiene que atrocar la infiel de la Marca de la Tierra aquí en el palo número 1. Ahí estamos. Y allá, en el palo número 2, para la primera banda, el 7 nudo de la Marca de Liris. Ahí estamos. Ahí va Liris. Ahí va Liris. Llega Liris en 7 nudo. Bueno, acá el humo tiene que venir. Acá el humo. Ahí está. Ahí está. La infiel, entonces, de la Marca del Paisano Liris. Ahí para Luisito Gómez. Y allá, para Liris, la Marca de Liris. Ya viene el tiro en el palo número 2. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, entonces, acomodándose los palos, señoras y señores. Tenía marcado en macetas una pechera en el pecho. El lomo medio derecho del recaudo de la sucieta, de la panza, las paletas, las guayas de cincha y pretal y de tanto tratarlo mal a aquella gente perversa. Quedó Juliana la fuerza y bichoco el animal. Siendo caballo de andar, anduvo para el chacaneo. Él anduvo en los rodeos y lo agarraron para avanzar. Guapo, para alopearse, tragó el guay sin fin y todavía, con el rastrín, por más cargado que estuviera, les quebraba las pecheras, le cortaba el balancín. Si él sirvió más de una noche para ir hasta la milonga, atado a la Villa Longa o a las varas de algún coche. Anduvo Jaltrochimoche con el marzo y el aguatero, jueca de nero y ladero, panzulqui, la jardinera y en los que sientas afuera. Tenga cuidado, compañero. Pero el tú se le cortaron y le pelaron la cola y a una calle, media zona, una mañana lo echaron. De esa forma le pagaron todo el servicio en prestado, le escabresteó resignado como siempre liberal, le pelaron el bozal y así quedó abandonado. Y así vivió como pudo entre bizcachas y cuices. A veces comió raíces haciéndolas del peludo. Dejó el pasto que él comía para otro caballo mejor. Y era el último favor que a su igual ingrato le hacía si así se pasaba el día, a veces como distraído, con el labio medio caído como un inmanso puchero. Si él sabía que este era el principio de su fin. Y aunque era buen saltarín, saltar no podía tampoco porque estaba tan bichoco que lo paraba un piolín. Y al ver un matungo flaco que estaba caído en el suelo, soplenándose en el vuelo se le rimó un pajarraco. Después de este bicharraco detrás vinieron un montón y por equivocación creciendo ya no samenta. Un chimango le revienta el ojo de un picotón. Levantó la cabeza gata cuando lo dejaron tuerto. Él todavía no estaba muerto y alcanzó a mover las patas. Hizo tiritar las matas en un resuelto profundo y ahí estaba el cuerpo inmundo que le deseaba la muerte. Que así debe ser la suerte del que le hace también al mundo. Y me voy, me voy, señores, me voy. Ahí estamos. ¡Ay, qué lindo le enganchó! ¡Mira qué lindo! ¡Cuientos de las patas! ¡No, no, 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 no! Voy a disparar, está muy lancó. ¡Ay, la gente! Cambió el tiro y me lo bajó al paisano y fuerte el aplauso entonces para Luisito Gómezche. El Panfulcana ese no está medio golpeado. Ahí estamos. ¡Ahora sí! Ahí estamos. Era Luisito Gómez. Era Daniel Aranda. Señor, lo veo que está. en el que estamos allá en el pano número 2 en el 7.9 de la marca Medina bueno, ahí estamos hay un 9 lindo viejo nomás alumno, después se puede venir el cuervo, alumno de nuevo pues es un 10, pero la señora más linda no es más lindo que son 2 a la media 2 a la semana ahí estamos alumno tiene que venir aquí está no vamos a dar el poder y el poder empezaron entonces la infiel de la sociedad ahora empezaron la chica vamos a pasar por el 1 dama señores se dan el 7 o 8 este partido ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡Viene un poco de ahí! Aluno entonces para los acercedores, atención, tienen que venir. Aluno, tienen que venir. Para que el mar del pueblo de la marca de Don Carlos Mado. Después al pueblo de los dos, tiene que venir para Walter Romero en dos vestidos de la marca de Biggie. Esa es la que tiene que ver con el pueblo. Ahí está. ¡Vamos! 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 Estamos a ello. En el correo de Andalgas. En allá, hoy allá mi querido espada está de fiesta también que está haciendo la primera división de la chavalita nuestro festival de la chavalita se hace en el 9 de enero son tres noches este verano hubo temporada de lluvia así que se suspendió así que decidieron hacer lo que han pasado en el 5.26 también a la linda también en el otro gobierno también puse el pleno de la y lo puedo hacer también las chavalitas ¡oh! ya están los mencerrados ¡oh! 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 a ver lo que le depara la suerte a los prezones están acomodando los prezones están acomodando los prezones salen dicen una vieja historia que salen de la pulpería empujados por el alcohol una tarde en la que el sol ya despedirse quería y ya atrás la serranía se esconde el último rayo y sobre el inmenso playo la noche viene avanzando van dos cañas parlinando dos corajes de caballo uno está en centrocontreras el otro el indio morán los que dispuestos están a medir su caronera el poncho como trinchera en arrollado en el brazo y como hacerse pedazo de monta del animal lejos del camino lleno a la cortada de un paso al asunto de morán de abajo cargó contreras de alérsele como quiera y al levantarlo de abajo el indio le plantó un taco de la oreja hasta la pera ya la sangre coloreando las barbas hasta la pera y volvió a cargar contreras igual que tibre gramando el brazo izquierdo girando mientras el poncho amontona y en la lucha si marrona se acomete todo a lista los viejos contrabandistas en terror de aquella zona por causa desconocida se pecharon los corajes y en el encuentro salvaje cortó un halago una vida después rastrán la partida buscando el profe Gaudá pero cuando ya la paz cobró el ambiente campero tuvo el monto tromatero y el camino una cruz más y uno más señores que se va a ir del palo número uno en el cuervo de la marca de don Carlos Mello que vale a su señal y un gancho casi a estado se lo arrancó de las manos no me la fue a caprichón ay que lástima le echan dos huevos fuerte el aplauso fuerte fuerte el aplauso chepa te jurice no le quieren aflojar ya va a ver ahí estamos vamos Walter Romero es el hombre que se da en doble filo de Lini Lini que Lini va a ver para Lini Munoz el postero de la marca de Lino ahí estamos se fueron señores se fueron ahí estamos van trabajando y hay tiempo 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 también para Walter Romero bueno bajamos un poquito el sonido por favor una persona que se encuentra en el predio donde se está relajando la doma que se ponga para atrás al costado del alambre porque los caballos lo dejan cuando lo doman y le pueden atropellar le hacen el favor de correrse atrás del alambre para evitar cualquier inconveniente se hacen el favor con excepciones de los que van a domar que se queden en el predio bueno ahí estamos ahí estamos entonces por supuesto como nosotros estuvimos confinuando ya pues Miguel Muñoz tiene que venir al palo número uno en el podestero de la marca de don Carlos Marlos para Miguel Muñoz después tengo que traerlo al palo número dos tiene que venir esperen que tengo anotado seguido de Marlos acá pero vamos a traerlo vamos a traerlo a Matías en el misterio de la marca de Olmedo puede ser Olmedo ahí en el dos el misterio entonces de la marca de Olmedo en el palo número dos y yo voy a seguir trabajando en el palo número uno atentos a los acercadores vamos a seguir trabajando con los reservados de don Carlos ahí estamos ¿se van a coser o no? ¿se van a coser? ¿se van a coser? por eso el camisario mismo vino en persona y le pidió carecidamente llamar el miente que se puedan que se puedan que se puedan que se puedan porque ahí están de pasito ahí estamos entonces el puestero es para Miguel Muñoz de la marca de don Carlos Marlos tiene que venir al palo número uno y atención para Matías Zuletti el misterio de Olmedo ¿eh? Olmedo ya estamos Olmedo de un dosis ahí estamos señores y señores vamos a ver lo que le pasa mientras se acomodan los palos bueno seguramente va a quedar un tiempo de la clina o alguna especial para representando Santa Rosa paisano Nicolás Aranda están pidiendo por él para que haga una seguramente si no da el tiempo así que el Nicolás Aranda seguramente ahora cuando no quiera el tiempo en alguna especial me voy a ver un broche representando a Santa Rosa ¡qué geniales representantes de todos lados! ahí estamos señoras y señores el 2 ya está el misterio de Olmedo y para Miguelito Muñoz el puestero de la marca de Carlos Marlos ya está atracado en el palo número uno así como le contaba cosas le voy contando mientras a forma de dorso por ahí que hacen las cosas poniendo las losas lamentablemente no podemos pulsar la guitarra porque bueno tenemos que tener la planilla mala tenemos que estar anotando así que medio que uno no es el trujú de echar el centro y el trujú me falta la trujú pero no la trujú por ahí en el fondo con los papeles de los buenos el viento ya le voy a decir no bueno quiero decirle que naciste el mito como gurí como pecho de paloma y el salto de la maroma fue de lujo para mí y después cuando salí estaban al cocerlo en el tecito de potro saltando de un lomo al otro sin respetar al bagual en la estancia de los aromos a un gran besaco le puse las dos horquillas en el tus y me la acosté sobre el lomo la gente decía cómo se puede aguantar así y Carlos ve lo que estaba así dijo ahora que se enteren el guilliarse tiene poderes de un gran brujo guaraní comentó que sus poderes me lo dejó en su agonía que era de supremacía entre potros y mujeres dijo cuando un brujo muere no hay su poder entregue al último que se acigue y él me entregó su linaje que ningún pocho me baje ni una mujer se me niegue como quien por todo eso ninguna virtud presume era el tiempo del desplume y fue a ganarme unos pesos unos ñandús desprofesos sobre la linda apreté mi pingo rodó y se fue y encontró de un alambrado sobre una hembra parado como un pájaro quedé al pararse el animal del alambre me tiré señoras y señores y me voy al palo número uno ahí estamos ahí estamos señor que pueda ver acá puede haber espectáculo señoras y señores ahí se va se va se va el miguelito muñoz en el puestero ahí estamos atención levanta la mano el capataz del campo cuando guste y cuando quiera señores y señores ahí estamos a ver lo que le depara las paraguas es planta huestia rapazano ahí estamos yendo el enganchón apapingo y vuelve el hombre me gusta rojo y la esquina el líder la esquina se patea la pierna el tiempo 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 che fuerte 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 el aplauso ahí estamos ahí estamos ahora si me gustó era el miguelito muñoz entonces que pasaba en el puestero de la marca de don carlos merlo ahí estamos ahí estamos en dos ahí están los que estamos entonces el matías y vete señores en el misterio que me gustó la boca del padre es linda machaza la jineteada apaudir a esquina el sapucai que se sienta tiempo 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 che que no nos bloquean los muchachos fuerte fuerte el aplauso para Mateo Juguete en el distubio de la marca de don carlos vamos entonces al palo número uno tiene que tratar de la marca de don carlos nunca secas el mal amigo falta el mal amigo bravo el mal amigo de la marca de don carlos merlo tiene que atracar al palo número uno y allá allá en el palo número dos tiene que atracar para Sergio Mauri el el norteño de la marca de Sánchez ahí estamos ahí estamos señores y señores este bueno la otra vez en el grupo por toda la interacción que teníamos le escribimos una letra a Roberto Villaverde la hemos escrito la grabamos también pero no la hemos memorizado así que para el Kiko también vemos de nuevo algunas letras para 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 algunos paisanos que no están por ahí que se nos acompañan con nosotros y por ahí siempre me gusta escribirlo en la gente de trabajo también señores quiero recordarles entonces Lucas Ceja Lucas Ceja es el mal amigo quien al uno de la marca de don carlos merlos y allá Sergio Mauri en el norteño de la marca de Sánchez seguramente como en todos pagos acá en el pago ahí estamos ahí estamos Lucas Ojeda entonces el mal amigo de la marca de don carlos merlos y Sergio Mauri en el norteño de la marca de Sánchez tiene que estar allá en el palo número 2 ahí estamos entonces trabajando los muchachos háganle un bocadito un bocadito la edición Carlos Mera echele la panpa a las manos y a todos los hombros vamos a quedar sin soga ching vamos a chingando a pedazos corten la soga dicen Carlos Mera ahí está mejor que la soga no bueno ahí estamos bueno ahí estamos donde no es que esté presente pero darle las gracias también a don Carlos Mero que gentilmente nos ha abierto la puerta de su casa nos atendía amablemente ya desde el jueves andamos por acá por los palos de esquina la verdad que este hombre con don Carlos Mero lo conocimos a través de un grupo de whatsapp que se llama Folclore y Tradición en la planta nos pusimos a hablar yo siempre digo que las redes sociales usadas bien usadas bien usadas son es bueno ahí estamos el paisano Huguito que está por largar Jiménez charlamos todo el día seguramente pero personalmente nos conocimos hoy igual que por allá uno de los otros paisanos que anda padrinando también un paisano de allá de los Pagos de Zacarín también que está montado en el tostado malacara el hombre que está pitando un picho de Boina Colorada ese hombre capaz que charlamos nos contamos cosas de la vida del trabajo y que se yo y nos conocemos personalmente así que por eso digo por eso el mensaje que voy a la gente de las redes sociales como están desde el asiento un rock ahí que está filmando allá ya no te habló el otro día cuando el Carlos Mero el camarógrafo así que gracias gracias a ustedes también porque las redes sociales y los youtubers y todas esas cosas que los chicos la usan para alguna cosa yo quiero felicitarlo a ustedes porque los usan para defender esto bien nuestro que es la tradición y ojalá que haya no un asiento de un rock que mañana haya dos que haya tres cuatro cinco páginas canales de youtube que transmitan estas fiestas que recorzan las estancias que vean como trabaja el peón rural el sacrificio que hace así que gracias gracias por defender la patria y gracias por defender nuestra tradición señoras y señores vamos a ver lo que pasa acá tengo Lucas Seca está en el uno allá en el palo número dos el Sergio Mauri está con el Rubén que cruzado vamos a ver lo que autoriza acá para atrás de campo ahí estamos está ajustando el mal amigo se está acomodando acá en el palo número uno vamos a ver que le detaron las sortes a los panzanos ahí estamos ahí estamos sí señor la patria se hizo el caballo y esta gente está siendo patria es memorable la victoria con el cifra y el mail también que más de cinco mil luego a cabalgar hasta Estados Unidos en el gato y el mancho de esa famosa historia ahí nos vamos entonces ahí está el panzano se va a hacer que nadie funde la marca de Sánchez ay que lo quito esa mujer casi ha estado bueno le llega un poquito la careta pero está bien paradito el animal vamos a ver lo que le depara suerte ahí estamos ahí estamos esperando la verdad entonces ahí está entonces el paisano Carlitos González una saula apunta levanta la mano para el viento González está por atrás en el campo señores y señores vamos a ver quién le va a deparar la suerte es al centro de Mauri ahí estamos adelante la goza colorada la goza federante le decimos a San entreguido con los colores del gauchito fin acá está el pano la nuca el paisano se da el anciano el robo los desegados les busca el contrapelo abre los ganchos échale un barro para adelante se va a cocir de la traer en el ganchón una sorpresa baja papilo la paulina la esquina marcha la esquina que va hay tiempo 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 vamos 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 fuerte 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 aplauso bueno no importa no importa si andan los paisanos que chingamos el resto también ahí estamos vamos entonces nunca se deja el mal amigo de la marca de nuevo se están objetados y ya le digo ya le digo quien tiene que venir allá va a completar el pano número 2 el gato pampa de Leguizamón para suyo Leguizamón ahí te vas a mover a la aquí ¡Gracias!